Este miércoles se iniciaron la aplicación de la vacuna contra COVID-19 a menores de 12 y 14 años, y quienes hagan falta alguna dosis a menores de 14 a 17 años. Sin embargo, desde temprana hora, abrieron los tres módulos habilitados para esta jornada. De vacunación, estos muestran poca afluencia de parte de los jóvenes estudiantes. Es así que las instalaciones de la unidad deportiva Ejército de la Revolución, el Campus Ciudad Universitaria y el Estacionamiento 1 del Estadio Morelos no tienen mayor presencia de los menores. La fila es escasa, por lo que la Secretaría de Salud en Michoacán hace un llamado para que los menores acudan en compañía de un adulto, de preferencia a alguno de sus padres o familiar, que lo lleve a alguno de estos espacios. La dependencia indicó que esta jornada del Plan Nacional de Salud estará activa desde el miércoles 4 y hasta el viernes 6 de mayo, en un horario de 8 a 14.30 horas. Además de aplicar la primera dosis a los adolescentes de 12 a 14 años, personas de salud aplicarán la segunda dosis de la vacuna Pfizer a los menores de entre 14 y 7 años, que por algún motivo no la recibieron y está en el rezago, presentando su comprobante de la primera dosis. Con imágenes de lo cual Hernández, información de Uriel Morales cuadratina al aire.